Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio vine a ti hoy con una noticia impresionante en primer lugar, suscríbase a mi canal para continuar con este tipo de noticias estoy trabajando duro para ti. Nuestro titular de noticias de hoy es Aatay Ulusoy y Kaan Urgan Koluse que te gustan mucho los dos nombres famosos he venido con tales noticias que serás Arpraistdo no olvides verlo hasta el final disfruta viendo. Resultó que Chagatay Ulusoy rechazó la serie judicial. Se supo que Aatay Ulusoy, que protagonizó series de televisión transmitidas en plataformas digitales, se negó a protagonizar la serie judicial que batió el récord de audiencia. Kaan Urgancioglu tomó el papel principal, que Ulusoy Refusedan ha aparecido información interesante sobre la serie Juicio, el poseedor del récord de calificación de las pantallas del canal D se supo que la primera oferta para la serie, que fue compartida por Knar Deniz y Kaan Urgan Kolu, fue Aatay Ulusoy. Rechazó el proyecto de una temporada. Se ha sugerido que Aatay Ulusoy, que ha estado actuando en proyectos publicados en plataformas digitales durante algún tiempo y actualmente está jugando en la serie Yesilcam, rechazó al juez porque era un trabajo de una temporada. ¿Cuál es el tema de la serie judicial? Conocido por su lealtad a su familia, con postura y honestidad, Ilgaz comenzará a cuestionar los valores a los que está comprometido con la vida cuando se entere de que su hermano es sospechoso de asesinato. El abogado de Zebbal, Zeylin, que no conoce reglas y no tiene miedo de empujar los límites por lo que cree, cooperará con Ilgaz para averiguar sobre el asesinato en el que murió su hermano. Una demanda que Zeylin, que es conocida por arrancarle el agarre, está tomando será la prueba más grande de la vida de la joven. ¿Para qué celebridad te gusta actuar, estoy esperando sus comentarios? Aatay Ulusoy se está preparando para volver a las pantallas. La afirmación de Aatay Ulusoy sobre Ezra Bill Hick. Se ha hecho una afirmación flash sobre la serie Fancy Reiling protagonizada por Aatay Ulusoy. El compañero de Ulusoy será Ezra Bill Hick. Aquí están los detalles, el año pasado, Aatay Ulusoy aceptó una serie de espantapájaros de lujo firmada por OGM Pictures que se proyectará en TV8, pero a pesar de que la promoción regresó en el canal, las cosas cambiaron y la serie fue eliminada del plan de transmisión de TV8 debido a una disputa entre el productor y Akunil Kalounur Guvenatán finalmente firmó con Netflix después de llevar la serie a muchos canales y plataformas digitales. La sorpresa de Ezra Bill Hick. Según Birsen Altuntas, se ha convertido en una cuestión de maravilla que jugadores continuarán su viaje después del contrato con Netflix. Mientras tanto, se supo que le propuso matrimonio a la hermosa actriz Ezra Bill Hick, quien hizo el final de la serie Lowlandslands para la serie DEC. ¿Cuál es el tema de la serie de espantapájaros de fantasía? La serie de espantapájaros ornamentados, dirigida por Sem Karci y escrita por el grupo de escritura OGM, se mostró por primera vez en el programa especial de Año Nuevo de Turquía que llegó a las pantallas anoche. En el tráiler, donde Atay Ulusoy cose ropa en la barandilla de un campo, el nuevo papel del famoso actor causó mucha emoción. ¿Quiénes son los actores de la serie Fancy Espantapájaros? Our Neitsker Crow es una serie de televisión turca firmada por OGM Pictures, dirigida por Sem Karci y protagonizada por Atay Ulusoy, que comenzará a transmitirse en 2022 ¿Quiénes Ezra Bill Hick, Ezra Bill Hick Kimdir, Nereli, cuántos años tiene? Nacido el 14 de octubre de 1992 en Ankara, Ezra Bill Hick estudió arqueología en la Universidad ACTP y luego comenzó el Departamento de Relaciones Internacionales de Wilkent. Su primer papel en su carrera como actriz fue la serie Eres Arexian, Ertu Grul, que se emitió en pantallas TRT1 y protagonizó nombres como Engin Oultandu Ziatan, Kaanta Saner, Didembaln, Osman Soikut, Uliad Arkan, Handshuba la hermosa actriz ha ampliado su base de fans con el personaje Shival, a quien interpretó en la serie Ramo.